¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Caretas Digital. Esto es tu ciudad, nuestra nueva propuesta de desarrollo urbanístico para un país y una ciudad, que duda cabe, que lo necesita a gritos. Y tanto a gritos que tenemos nuevo alcalde, es el arquitecto Miguel Romero Sotelo, que reemplaza a Jorge Muñoz por esta vacancia que nuestros expertos Jorge Ruiz de Somocurcio y Giovanni Rocío han comentado ya la semana pasada y que se ha hecho concreta hoy. Y lo que uno se pregunta en estas circunstancias es ¿qué puede hacer un alcalde apenas en ocho meses? Claro, estamos hablando de una ciudad importantísima, de más de 10 millones de habitantes, con problemas importantísimos, urgencias todavía más apremiantes. Y claro, uno vuelve y dice, y este nuevo alcalde que casi no lo conocemos, que va a ocupar por ocho meses esta alcaldía. Hay también preguntas sobre lo que se puede hacer mal también en ocho meses y claro, lo que se puede hacer bien. Giovanni, ¿cómo observas tú esta gestión que no va a ser ni siquiera la de un gobierno de transición a la que estamos acostumbrados de nueve meses? Estamos hablando en este caso de ocho. ¿Puede hacer algo el nuevo alcalde? Bueno, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bueno, lo interesante de esta circunstancia, lo interesante de esta circunstancia es que los gobiernos municipales tienen todo un andamiaje, toda una estructura de expedientes que ya están dentro del Sistema Nacional de Inversión Pública, los famosos códigos SNIP. Esto es por decir, hoy por hoy, Miguel Romero Sotelo, que de repente no es muy conocido dentro del ambiente político, por llamarlo de alguna forma, pero dentro del ambiente académico y dentro del ambiente profesional, él ha sido decano del Colegio de Arquitectos, ha sido decano de la Facultad de Arquitectura de diversas universidades, ha sido uno de los forjadores de Vía El Salvador. Entonces, estamos hablando quizás de unos 30, 40 años atrás, ha hecho los planes de gobiernos de diversas ciudades como Trujillo, Piura, o sea, es una persona con experiencia, quizás con más experiencia en el manejo urbanístico y lo que tenga que ver de ciudad que el propio Jorge Muñoz. Ahora, políticamente hablando, de repente, el nombre Miguel Romero Sotelo, a muchos que no están en el escenario, no les parezca común o no les parezca conocido. Entonces, si a mí me preguntas qué puede hacer, puede hacer una infinidad de cosas. Puede hacer una infinidad de cosas, pero sobre todo puede aplanar el camino como lo que yo establecí. Porque hay cosas que están dentro del banco de proyectos que no se han manejado o que no se han hecho o que se han dejado de lado. Por ejemplo, la Vía Expresa Sur. La Vía Expresa Sur es algo que se ha dejado hace mucho tiempo de lado. Bien. ¿Por ahí sí o no, Jorge Ruiz? No, Jorge, a ver, lo que pasa, Jorge Ruiz de Somocurcio, por supuesto arquitecto especialista en estos temas, lo que uno se pregunta es, a ver, es la misma pregunta. Giovanni nos dice, ¿puede hacer muchísimo? ¿Puede hacer realmente muchísimo o debería acotarse en una agenda mucho más limitada? Yo ayer pasaba por el Óvalo Monitor, que está por inaugurarse media hora, desde el Jockey Plaza hasta pasar el Óvalo Monitor, que todavía no se ha inaugurado, hay que decirlo. Pero se supone que Muñoz ha dejado una serie de obras. ¿Estas obras van a terminarse de manera normal? ¿Puede el nuevo alcalde iniciar o emprender nuevas obras o no correspondería? Mira, bueno, salúdate a todos los que nos acompañan en este momento. Estamos, efectivamente, en un punto crucial e interesante para la ciudad. Cambio de alcalde, cambio de caballo, casi faltando el último cuarto del trayecto, ¿no? Bien, entonces, más bien empecemos por el final. ¿Qué es lo que no puede hacer? Lo que no puede hacer, porque el tiempo no le va a dar, dado los protocolos de expedientes, etc., es obra nueva. ¿De acuerdo? Ahora no puede hacer. Es importante que el ingeniero Romero se sepa colocar la camisa de fuerza que le corresponde a solo ocho meses de gestión, ¿no? Entonces, no puede hacer obra nueva porque no da los expedientes. Entonces, qué cosa es lo que sí, en contraposición podría ser terminar la obra, que es muy óptima, fundamental, que acá está dejando muy bien. Lo otro es que deje, esto es interesante, trazada una hoja de ruta en algunos temas claves para la gestión que viene. Estamos en gaño municipal para los alcaldes que vienen. Incluso sería interesante alguna puerta de diálogo con los alcaldes, ¿no? Pero dejear una hoja de ruta, algo encaminado. Y lo último, creo yo, es ordenar problemas, ordenar problemas que dejan. Si no es posible devolverlos, ojalá ordenarlos. Acá tienes tres campos en los cuales hemos ido. Termina obra, dejo hoja de ruta para hacer todos los encaminamientos, y ordena pendientes, ordena ciertas cuestiones no resueltas que ha dejado Muñoz y que son fundamentales que se han grabado. Como cuáles, por ejemplo, vamos a verlo más en el momento, bueno, es el quillarrón de los pedazos, ¿no? Y otro, hay una serie de normativas que son antitégrimas, como la ordenanza 14-14, etcétera, que se pueden desarrollar perfectamente, ¿no? O planes que han estado cuestionados porque han sido hechos un poco, bueno, en época de pandemia, con poca consulta, con poca convocatoria. El plan MED, por ejemplo, a 20-40, que me gusta el acuerdo. El plan MED de 20-40, yo dudo si los alcaldes van a querer ponerlo en práctica porque no lo van a sentir seguidos. Entonces, por ejemplo, una cosa como el plan MED de 20-40, que mejor sería terminarlo en parámetros globales, y dejarlo que sea la siguiente gestión en la que lo encaminan, ¿no? Por ahí veo la cosa. ¿Qué opinas tuyo? Bueno, tú has tocado puntos que habría que separarlos y ordenarlos. Has dicho que no puede hacer obra nueva. Efectivamente, va a ser prácticamente imposible porque nosotros que sabemos de este tema, tener que pasar para la aprobación primero, hay que ver qué cosas se dejó y el presupuesto ya fue cerrado. O sea, tú ves, presupuesto institucional de apertura, ¿no? Eso ya está señalado. Y un PIN va a ser muy extraño que aparezca. Entonces, que se mande a hacer obra nueva sería un absurdo. Tendría que haber obras que ya se han dejado y dejar encaminadas, como tú bien señalaste, y como bien lo tenemos apuntado, obras que ya están, que sean una hoja de ruta para el nuevo alcalde. El otro tema es que yo no lo llamo chicharrón. Yo le digo por lo que fue, un acto delictuoso, la firma de los contratos con Odebrecht y con Odebrecht de los peajes. O sea, ahí hay un acto que lamentablemente, bueno, Susana ya sabemos por qué, pero ni Castañeda ni Jorge Muñoz enfrentaron el tema como había que enfrentarlo. O sea, acá hay que ir un poco al ataque. El tema es sumamente claro y la exposición la hemos hecho como en su momento porque, por si acaso, el Ovalo Monitor no se construía, no porque faltara dinero, porque faltara expediente, no, porque Grainy Montero tenía una concepción sobre la Javier Prado, por si acaso. Entonces, por eso no se construía el Ovalo Monitor. Entonces, hay que comenzar a ver qué cosas son. Ahora, el plan MET, que es un plan que se ha hecho, que se viene trabajando y todo, lamentablemente no va a poder ser, y digo lamentablemente porque sí, Lima necesita un plan, no va a poder ser aprobado en los próximos meses porque no tiene el consenso y no se trabajó con los 42 alcaldes distritales. El plan, la ordenanza 14-14, es un tema que viene desde Castañeda de su segunda gestión. O sea, absurdo. De por más. El tema que bien señala Jorge Ruiz es de que efectivamente no ha existido una conversación con los 42 alcaldes distritales. O sea, no ha habido un manejo propio de los planes urbanos de los distritos y hay un sinnúmero, porque ahí ha habido, lo que yo siempre hablo, esta superposición de temas entre el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Transporte, la ATU, Pro Transporte, la Gerencia de Transporte Urbano, toda esta mezcolanza que la gente no sabe a dónde ir. Pero sí puede establecer cierto orden en determinadas cosas. Por ejemplo, el 90% de las líneas viales internas que están hechas en los planes urbanos no tienen expedientes. Podría empezarse la ejecución del estudio y el análisis de todos los expedientes a través de tres, cuatro expertos que yo los convocaría. No soy yo, por el contrario, uno sí puede ser Jorge Ruiz, sin duda alguna, para que el próximo gobierno municipal tenga una hoja de ruta, por lo menos en el tema vial. Acabas de contarnos que nos ha demorado 30 minutos en pasar esto. Se podría ver un sinnúmero de cosas que podrían haber aclamado. Tampoco dejemos en vista que la empresa que ganó la obra casi entra en default. O sea, eso también es un tema que hay que ponerlo sobre el trafete. No tenemos muchas obras o mucha gente que quiera contratar con el Perú. O sea, eso también es un tema. Ahora, sí. Jorge, tú habías, interesante Giovanni, los planteamientos y vuelvo al tema de los peajes porque ustedes ambos han insistido en el tema de los peajes, Jorge, pero tú has sido muy crítico que esto se lleve a una jurisdicción internacional, a arbitrajes internacionales. La pregunta es, ¿ya no es leche derramada? ¿Ya ese proceso no está en marcha? ¿Ya acaso se puede revertir? Mira, yo creo que acá en el programa estamos dando a conocer, me parece, un tema en materia de primicia que es importantísima para la ciudad de Lima. Una tesis que Giovanni ha ido sosteniendo hace tiempo, desde el principio, que la suelta del conflicto de los peajes y que Muñoz en su campaña dijo que los sirva a revisar y a extender. Eso los llamó literalmente peajes salpicados por la corrupción, no es absolutamente nada, al contrario, pateó lejos el tema del judicial, el tema de revisarlos, revisarlos, etc. Yo creo que lo que está saliendo aquí en el programa es que los peajes sí se pueden revisar, no son leches regaladas. Se pueden revisar efectivamente, tienen un origen que es totalmente totalmente impulsorable, no tienen que ir a dormir. Y los peajes sueltos de presentar un buen enorme para la ciudad de Lima en caso de que se recuperen y que esto se convierta como el caso de Medellín en una empresa municipal, una empresa municipal que maneja con muchos recursos. Y que el tema lo ponemos ahí, Giovanni lo maneja, lo conoce muy bien legalmente, pero podría significar un ingrediente importantísimo en la campaña municipal que hizo un embasamento legal que por supuesto refiere compromisos, lo vuelvo a repetir, son peaces que tienen un origen corrupto, tienen un punto de partida totalmente coordinado, por las dos gestiones que se han mencionado, tanto que hay como que hay un tema que recibe este alcalde y que este alcalde podría ser realmente un tratamiento de todo. Lo otro, como ya se ha dicho, es que este alcalde también, dejando un legado para los presidentes, es que ordenar el plan metropolitano, acabar de... Jorge Ruiz. Yo voy a marcarlo en lo básico, que hay dos planes que están vigentes, que están presentes, hay que rellenar. Jorge, si me permites, Jorge, si me permites, sencillamente para cerrar el tema de peajes, porque creo que es muy importante y a la audiencia le interesa mucho. A ver, Giovanni, ¿esto se puede deshacer, desandar? Ya estás con arbitrajes internacionales. ¿En derecho es relativamente posible poder salirse de esta jurisdicción? No parece tanto. Por eso insisto. Jurídicamente hablando, una es el tema administrativo, que efectivamente, ¿no? Nosotros, en vez de llevarlo al tema penal, porque por ahí hemos debido hacer como lo ha hecho Ecuador, como lo ha hecho Colombia, porque y OAS y algunas empresas que venían del Brasil y que están en construcción y que fueron descubiertas a través del propio Estados Unidos, los ha llevado a una jurisdicción penal. Nosotros no teníamos por qué llevarlos a una jurisdicción administrativa, pero cuidado, lo penal no tiene absolutamente nada que ver con lo administrativo y dentro de lo penal, tú puedes, como pasa con los narcotraficantes, como pasa con Orellana y todos, les han embargado, han pedido en forma de administración, los fiscales y los jueces, en este caso los fiscales y los procuradores, pueden pedir en forma de administración mientras haya una resolución en este caso. lamentablemente, y yo digo, esto lo pueden hacer el día de mañana, el procurador de la municipalidad de Lima lo puede hacer el día de mañana y yo creo que no va a haber ningún problema y también nosotros podemos pedir un sinnúmero de medidas que nos las vaya concediendo el Poder Judicial es un ente del poder del Estado independiente. O sea, entendamos que estamos hablando de tres poderes del Estado y entendamos que el Estado es unitario pero que también y que después nos vayan a demandar por una resolución que viene de un proceso judicial penal es prácticamente imposible. Lo que hay que hacer es que a diferencia de lo que han hecho otros países que sí se han defendido bien por ejemplo hoy por hoy Colombia ha recuperado todos sus pedajes de diversas empresas brasileñas propio Brasil ha recuperado Línea María hoy está dentro de la administración que tiene un amigo de nosotros que es el alcalde de Río que ha estado en la oficina él mismo demandó y denunció en su momento entonces nosotros tenemos que cambiar de estrategia la estrategia está pésimamente concebida pésimamente concebida porque estos contratos vienen desde mucho más atrás y lamentablemente estos contratos hacen que tengamos que tengamos 80% menos de presupuesto para hacer obras así de claro el tema entonces mira el tema es interesantísimo como esto Giovanni en su entrevista legal deja la puerta abierta a que es posible hacer algo esto no es no es una cosa cerrada no es una cosa ya imposible de abordar no es una cosa inmanejable todo lo contrario va a depender mucho entonces de la voluntad ponida que se la ponga entendiendo por esto la defensa de los intereses de la ciudad me parece clave creo que es un punto bien interesante tocado en el Estado de Unión para rematar estabas en lo del plan metropolitano en adición a eso lo que decía Lima está con planes que tenían faltados desde mucho tiempo en camino que son básicamente tres uno el plan metropolitano nuestra recomendación hablar de con el alcalde es que el plan se deje aprobado de marco general pero que la siguiente gestión sea quien le dé la aprobación definitiva y lo disputa por ejemplo el consejo constructivo del plan del cual yo formo parte hace meses que no se lo muestra no estamos enterados de que el que está aprobado de dar formamiento y probablemente sí porque acudimos a la página web etcétera pero como consejo no un segundo el plan de la costa verde el plan de la costa verde lo acaban de poner en las redes está para robarse es un plan muy simple muy elemental no tiene visión de ciudad costera es el plan hay que revisarlo tercero el plan de hacer el plan de la costa verde necesariamente tiene que ser conversado con el callao no puedes hacer un solo plan para toda la costa verde más cuando la costa verde ya se une con el callao y está está ahí entonces son los seis distritos que conforman los seis distritos que tienen al mar somos una de las fugas capitales y podemos sacarle un sinnúmero un sinnúmero de provecho a esta situación y hemos tenido una mistura hemos tenido feria o sea todo lo que se puede hacer pero hay que conversar también con el callao o sea tiene que haber una tiene que haber armonía ahora para eso lo que necesita si lo no tiene es una gran visión macro una visión de metrópoli una visión de toda la bahía Lima y el callao esa no la hay y el plan de la costa verde no invita a que el pueblo callao encuentre que ese plan acogía para sumarse e integrarse el segundo elemento el segundo tema fundamental de planificación el tercero el plan del centro histórico que si bien está aprobado y viene de la gestión de Castañeda Luis Estudio Muñoz es un plan que ha tenido muchas críticas ¿por qué? porque es un plan que no está conversando que no funciona a la gente es que no es que al contrario está expulsando a gente de las personas de Lima no hay una renovación que van a plantear como este no hay mejoramiento de calidad de vida la gente sigue sin agua la pandemia se ha cerrado en el centro en mucha gente por la falta de condiciones las necesidades básicas ese plan tiene que ser totalmente modificado mira ahí que hay agenda ahora lo ideal va a ser invitar a Miguel Romero en el futuro programa para cambiar ideas con él sobre esto y ver exactamente Miguel también qué propuestas seguro que el nuevo alcalde Miguel Romero entonces va a poder conversar con ustedes han planteado puntos sumamente urgentes importantes claro yo me quedo entre otras con la idea de la recuperación de los peajes y por supuesto de los planes porque en todo caso sería interesante que la próxima gestión encuentre por lo menos un debate ya desarrollado sobre cuáles deberían ser las prioridades de una ciudad como la nuestra Jorge Ruiz de Somocurcio Giovanni Rocío por supuesto van a estar todas las semanas como hemos señalado al frente de este espacio tu ciudad y claro vamos a ir calentando Jorge Giovanni motores a medida que se acerca la campaña que yo creo esta situación de alguna forma lo que va a hacer es adelantar la campaña electoral por evidentes va a faltar un liderazgo va a faltar un liderazgo político y ya salieron ambos a decir ninguno se ha manifestado en contra cosa que a mí sí me hubiera gustado que aparezca al que alguno de los dos candidatos diga que esto atenta que como lo dijimos en la vez anterior es inoportuna esta vacancia al doctor Muñoz absolutamente inoportuna pero ninguno de los dos candidatos ha querido comerse los pasivos de Jorge Muñoz en ese sentido ya marcaron una posición ahora yo creo que sí van a marcar otra posición convenientemente a sus intereses políticos y tratar de establecer un liderazgo ya Rafael López ya claramente está en el tema empresarial y de hacer y Daniel Urresti está en el tema de ser el zar de la seguridad y todo el tema más ¿cuál es el tema de la seguridad de la seguridad cuál es el tema que más preocupe? bueno eso es lo que pasará el desarrollo sin embargo no creo que esto se limite solamente a dos candidatos creo que todavía van a aparecer actores ¿no? acuérdate que Muñoz estaba quinto o sexto en las encuestas con Villarán para nosotros lo mismo salvo el que ha tenido siempre y ha punteado y ha sido castañeda porque sí cosa que a mí me indignó de cierta forma hace poco había un zoom dicen que la gente está cansada del cemento y yo me preguntaría hay más de un millón y medio de limeños que en invierno se congelan y en verano se zancochan que ni siquiera que el cemento ni lo conocen así de claro la realidad es otra son dos son dos candidatos hay muchas limas por supuesto ese ese cubileteo va a variar porque como dices la tradición histórica hace que esos punteros vayan de alguna manera cambiando de lugar se nos ha terminado el tiempo se nos ha terminado el tiempo esto va volando Jorge Ruiz de Somocurcio Giovanni Rocío ustedes por supuesto estarán en una próxima emisión de tu ciudad pero van marcando puntos sumamente interesantes con respecto no solamente a esta nueva gestión una gestión bastante corta que podría ser significativa como ambos lo señalan y sobre todo a la próxima campaña municipal así que por supuesto sigan muy pendientes de caretas digital para la próxima edición de tu ciudad con Jorge Ruiz de Somocurcio y Giovanni Rocío perfecto adiós adiós muchas gracias gracias